Anteriormente, yo solo cuando me dirigía a pedir una cita, por ejemplo, pues las personas con las que me encontraba no conocían a lengua de señas, por lo general siempre me hablaban, y yo como persona sorda que no escucho, pues recorríamos como por ejemplo a la parte lecto escrita, pero igual tampoco nos dábamos a entender. Esto ya no es un problema para Anicéforo. Ahora, gracias al centro de relevo, las personas sordas pueden acceder a un servicio de interpretación en línea. Los beneficios que se le brinda la comunidad sorda de Colombia están ligados directamente con la comunicación. El sistema permite optimizar el recurso humano en cuanto a intérpretes. Andrés, buenas tardes, siéntate por favor. Llega el día de la cita, llego al médico y con mi dispositivo móvil, pues entro a la plataforma del Ciel y de ahí realizo el servicio de interpretación en línea y mi cita médica. Hola, buenos días. Me gustaría que me ayudara porque tengo un dolor de espalda, por favor. He tenido la posibilidad de darme a entender, me ha traído muchos beneficios. Es como tener un intérprete a cada momento. Vive digital.